El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 6 de mayo, recordamos a San Pedro de Nolasco, religioso fundador de la Orden de la Merced. Nació en Massain-Tespueles, en Francia, hacia el año 1180. Todavía joven, se estableció en Barcelona, dedicándose a las obras de misericordia y en compañía de otros piadosos cristianos, especialmente a la redención de cautivos. Por divina inspiración, el día 10 de agosto de 1218, fundó la Orden de la Bienaventurada María de la Merced para la redención de los cautivos, organizando esta obra, aun con la institución de fraternidades laicales. Realizó varias redenciones, siempre dispuesto a dar hasta la propia vida, con tal de liberar a los cautivos, que estaban en peligro de perder su fe, ejemplo heroico de caridad para sus religiosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!